En dos videos se puede ver a la ciudadana china desaparecida, Sung Song Kim, caminando con una bolsa en la mano en dirección a la ciudad de Buenos Aires, pero de la mano de la autopista Richeri, que va hacia el aeropuerto de Ezeiza. Las imágenes fueron tomadas alrededor de las 5 de la mañana del sábado 20 de enero desde una cámara de seguridad apostada en el barrio 1 del municipio de Ezeiza. El último dato que se tenía hasta hoy de Song Kim era de las 4.30 de ese día, cuando salía de la terminal A del aeropuerto tras viajar desde Shangai.